Leyendo un editorial periodístico El editorial es un tipo de texto perteneciente al género periodístico de opinión y su principal objetivo es expresar el punto de vista de un determinado medio de comunicación en relación a algún tema de actualidad o contingencia. La editorial a su vez está basada en la línea editorial de un medio. En otras palabras, una editorial no solamente describe los acontecimientos de la realidad sino que realiza valorizaciones. Entre las principales características del editorial periodístico están las siguientes. En primer lugar, suele no ir firmado y por lo general es redactado por un equipo editorial o por el director del medio. Esto significa que la editorial representa la voz oficial del medio ante la ciudadanía. Una segunda característica importante es que la editorial se estructura como un texto argumentativo es decir, tiene un tema, una tesis y un grupo de argumentos que apoyan esa tesis. Ahora vamos a leer un ejemplo tomado del diario El Mercurio y es la editorial que se escribió el día 23 de marzo del año 2011 a propósito de la visita del presidente Obama a Chile. Una visita positiva pero sin grandes sorpresas. Como pueden observar, ya en el título se entrega una valorización, una opinión acerca de este hecho. El texto dice La breve visita del presidente de Estados Unidos a nuestro país no trajo grandes sorpresas y seguramente no satisfizo a quienes esperaban que su discurso sobre América Latina marcara el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre la superpotencia y la región. Sin embargo, el saldo del viaje de Barack Obama es indudablemente positivo para Chile empezando por el hecho de haber incluido al país como una de las tres escalas en su primera gira por el continente además de Brasil y El Salvador. La descripción del presidente Piñera parece, por ello, acertada. La visita de Obama fue un reconocimiento a lo que los chilenos juntos hemos construido. Vemos aquí entonces la estructura del texto argumentativo. En primer lugar, en el principio lo que se hace es reforzar la idea que ya está indicada en el título. Dice acá que no trajo grandes sorpresas. Y un poco más abajo se indica que es una visita indudablemente positiva. En segundo lugar, tenemos un argumento que refuerza esa idea. Dice empezando por el hecho de haber incluido al país como una de las tres escalas en su primera gira por el continente. O sea, este sería el argumento número uno. Por otro lugar, el segundo argumento utilizado por el editorial es la referencia a las palabras del presidente Piñera, ¿cierto? Que están señaladas acá con la marca de las comillas que quiere decir que son las palabras directas, el discurso directo del presidente. Esto se llama en el discurso argumentativo respaldo. El último elemento relevante a notar o a consignar es que en este texto no hay firma. Por lo tanto, se trata de un editorial y no de una carta al director, que es el otro tipo de texto de opinión con el cual se podría confundir.